¿Qué es el periodismo de la Vendimia de Villatuel? 35, 50, no sé, mirá, ya a esa altura son muchos. Mi humilde sugerencia es que siempre en la comunicación se tenga respeto por la verdad y por quien nos escucha o nos ve, por el destinatario de nuestro mensaje. Mientras tengamos respeto por la verdad y por quien nos sigue, nos escucha o nos ve, vamos a andar bien. Lo demás son matices, se me ocurre. Pedro es un poco el culpable de que yo esté en los 45, 47 también, porque cuando tenía 15 años quien me convoca a la radio es Pedro, de hecho es mi padrino artístico. Y ya de una manera más profesional, ya como trabajo fueron 37 años en LB23, en LB23 en General Alvear. Y después, bueno, fue un recorrido por distintos lugares, distintas provincias incluso, pero qué decirte, cada día enamorándose más uno de esto, buscando nuevas noticias, buscando nuevas cosas para hacer. Después te das cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol. Está todo dicho, está todo inventado, está todo hecho. Se puede ayornar y ahora con las redes sociales que tenemos, bueno, se puede mejorar muchísimo. Tenemos una tecnología para mejorar, pero está todo hecho. Te digo la satisfacción a veces de, a través de una nota, haber logrado ayuda para alguien. A través de una nota, haber descubierto algo oculto que era para el bien de toda la sociedad. Que no solamente, hay un gran factor suerte en esto. Está la predisposición de que uno sale, busca la nota, la noticia, pero también está la suerte. Es decir, wow, tengo la primicia o me lo encontré justo, me sirvió, le sirvió a los demás. Lo más rico, lo más lindo es el cariño de la gente. Lo más lindo, chicos, es esto. Ya estamos jubilados. Ya nadie va a pretender que nosotros en un medio de comunicación agradezcamos a fulano o a mengano por habernos distinguido. Esto realmente, yo le doy mucho valor. Porque acá no se espera el vuelto. Gracias. 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 ¡Suscríbete!